What's up YouTube, hoy les traigo unos secretos en Icosnexbots Igual, algunos ya se los sabrán, otros no Aprovechando, les voy a traer las modificaciones que se han hecho, no han hecho bastante Pero está ya Bob Esponja en los bathrooms Con la música de, creo que es contra las medusas, cuando se pone a bailar contra las medusas Míralo Eh, mira, ahí se escuchó, mira, espérame Voy por él, Bob Esponja Míralo Espérame, que me quito la emoji Espérate Míralo, esponja Spongebob, quieto Me morí Creo que otra parte de lo que han actualizado, entre comillas, digámoslo así Es esta parte que pusieron como uno, como estos bloques La verdad no sé cómo se lo podría decir estos de aquí Pero están aquí de esta zona del almacén No, no hace nada ni nada, pero aquí están Este tipo de pasillos Otros, yo creo que algunos ya se lo han de saber, otros no se lo sabían Si te lo sabías, coméntamelo aquí en los comentarios Si no te lo sabías también, coméntamelo si se lo sabían Que quieres subir o algo, te metes Y tienes varias opciones para irte Aquí yo puedo optar por irme por aquí Y hemos encaminado, pues este pedacito, ¿no? Pero por la tubería Ojo, si se pueden meter a asustarte los nextbots Sí, sí pueden Entonces, cuidadito A ver si ahorita me toca a alguien que me espante Mira Mira, mira, mira Espérate, 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 espérate Creo que esto Es que aquí se están matando, mira Aquí puedes llegar Y aquí está la Eh, la zona segura, mira La safe zone, mira Igual de regreso puedes hacerlo Vienes por aquí, te metes aquí al de este de aquí Y avanzas Te puedes ir ya sea para acá Que era la primera zona que llegamos O Mira, de hecho aquí ya se metieron, mira Seisol ya se metió O puedes venir directamente hasta acá Hasta salirte, ¿no? Este, eh Creo que es una buena opción para poder escapar No necesariamente tenerte Que ir corriendo por los pasillos Aquí también te sirve bastante El otro truco que les tengo Es estando en los baños Por aquí Te agachas Y te vas para el otro lado, mira Te vas al baño de hombres o de mujeres Y te regresas Si no batallas o algo Pues mira Nada más Corres y te deslizas Y listo, ya te pasaste O sea, pues si no quieres Por si batallas O algo, ¿no? Mira Listo Te agachas Y pasas Se me implico Ya vienes por acá Y ya estás del otro lado O viceversa ¿Esta si se la sabían o no? Yo creo que este no, eh Y por último Este no es un secreto No es algo así Esto es para la próxima actualización Creo que ya se los había comentado Es esta puerta ¿Vale? Que no sé ¿Qué puedo hacer, eh? ¿Ustedes qué opinan ¿Qué puedo hacer? Mira Como que maldando Se va a pasar un poquito Pero No sé Podrá ser una Una discoteca Como la que estaba En el primer En el segundo piso Me parece Porque mira Es que la música Que se escucha No lo sé No tengo la menor idea, eh